eso es lo que yo iba a decir de que por ejemplo usted cuando alguien está bien o sea va haciendo las cosas bien en el canal usted siempre lo ensalza arriba verdad en lo de la reunión y todo valor en salsa en buen sentido de que o sea para que las personas digan entonces soy bien pero a veces nosotros estamos mal y cuando nos dicen algo no lo tomamos para bien sino que al contrario lo tomamos como que como prácticamente se ensucian la cabeza como quien dice entonces estoy bien entonces empiezan como a bajar lo que yo le quiero entender que o sea que creen demasiado y las personas malas de mente me han tocado a mi hija porque todo ha pasado lo mismo yo quiero llegar es que por ejemplo si a mí me dice algo usted me llama la atención así todo yo no a veces no lo tomo como para que usted se llama la atención es diferente a lo que usted me lo dice para que yo tal vez mejoren lo que estoy haciendo mal si me entiende pero como mi mentalidad no es así estoy haciendo esto sino que al contrario éste están contra mí y cosas así entonces lo que va a entender que eso es bueno cosas como la vez y que de una cosa te pasa a otra porque no tenía nada que ver aquí la foto del pasaporte creen que estamos estorbando es que así dejen las novias cuando uno se porta bien es que acabo de descubrir fuiste el fundador de aquella que llamaban la sombra negra es que ni siquiera la cámara te hace el milagro camarada es que calma no es mentira fíjense que cuando nos enseñaron la foto es que definitivamente la foto del pasaporte no era para vos me lo dieron yo dije contento yo yo cuando voy por la puerta y voy viendo mirar la clase de miedo así como es que en la puerta lo fallaron el problema es que lo pusieron aquí a él verdad pero vaya por ejemplo esto estoy aquí va estoy aquí pero sólo van a ver lo que también la cámara y es mi mano está enfrente pero allá donde está el sapo está mi sombra ahí le tomaron la foto a la sombra de él se equivocó se equivocó la siempre trae como algunas pero en la parte de las letras el banco va dice nombre que fue o salí en esta foto de pasaporte yo leo que las cámaras la cámara negra y la cámara novela la foto negra pero está bien guapo señor y en verdad es que es que de verdad el pasaporte me regreso a preguntarle señor yo me tomo a mi almuerzo carlos de la camisa como se llama la forma de pensar de la amesiva y de la avi dice la avi cuando dice que una camisa blanca le hubiera ayudado dice y aquella dice el solo la camisa de la avi dice que le ponen ropa blanca pero gracias a dios lo saqué cosa que ni en mi mente ni en mi futuro había pensado sacarnos pero gracias a dios yo pensé que este vicio no se había quitado la mascarilla la hora de la forma imagina el pelo negro y si no se lo hubiera quitado creo que le hubiera ayudado ve que me estás diciendo guapo jajaja 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 cuando este salió con el pasaporte le dije a camaro camaro usted que vino a renovarlo y le dije camaro yo lo voy a renovar porque esta un mismo salgo muy feo le dijo jajaja 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 le voy a reportar como perdido mañana jajaja 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 como están listos vamos a levantar la competición cuánto tiene ahorita qué ricura también él competición pero 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 no lo que quieran competir competir el diablo armando chuga chuga franklin 4 yo 5 p y 6 77 con él y 8 con el seco qué pasó es que miren ve el problema que los 40 paneras para los competidores agarrando todas las cosas para la cocina matan niños el esposo por cierto la muchacha que nos vendió los panes en la mañana y el esposo también en cualquier momento iban a llegar a la sede visitaron y ahora que lleven el carrotoncito de panes y eso ya lo ha comenzado hijo porque usted me va quedando conmigo pero papá tenemos que tener 5 cada uno no 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 pero si bueno, bueno ah pues si no se si van a hacer de malo si que faltan mucho mireme que hay una ayuda si, mireme pero calma mireme que no los tueste muy bien todos de un solo si todos de un solo yo tengo una hora bueno regresamos al siguiente video 3 o 4 cada uno ok chicos ah para empezar pues retenemos a los otros si venga bueno entonces en el siguiente video nos vemos porque ahorita no se entiende lo que es nada así que regresamos al siguiente video